Vicente Manuel Nicastro, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial Pusimos al contador Manuel Nicastro en funciones, que es un hombre que ya viene perteneciendo a la administración pública, venía trabajando en el Ipacín como contador de esa institución con una vasta trayectoria en lo personal, en lo profesional y la verdad que nosotros entendíamos que había que poner en esa área tan sensible, tan importante como es el transporte, ese transporte en el cual todos los días se mueven más de 600.000 tucumanos, los colectivos. Darle la bienvenida a Vicente, tenemos las mejores referencias, así que no tengo duda que va a cumplir el rol tal cual como tiene la expectativa. Esperemos contar con toda la capacidad y dignidad para que pueda llevar adelante la responsabilidad enorme que tiene esta Secretaría y el impacto que tiene para todos los tucumanos llevar adelante, no tan solo la problemática del transporte en sí, sino también todo lo que viene acompañado a la propia área. Quiero aprovechar este momento para dar gracias públicamente a esta convocatoria que se me hizo y la posibilidad de sumarme a un gran equipo de trabajo para poder brindar, como decíamos, y hacer posible que el esfuerzo de todo el sector llegue a los primeros y últimos destinatarios de nuestros esfuerzos que es la gente, todos los tucumanos. Tenemos un trabajo con el contador Nis Castro y el ministro de Obras Públicas, un trabajo importante, vamos por la tarjeta SUBE el año que viene, vamos para ir renovando las flotas de colectivo en la provincia de Tucumán, porque no solo queremos que se preste el servicio, queremos que se mejore el servicio en la provincia de Tucumán y para eso tenemos que mejorar las unidades, para eso tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver en cantidad y calidad el transporte público de pasajeros.